Buenos días Néstor, el río continúa en aumento, estamos aproximadamente pasando entre 4.000 y 5.000 metros sobre segundo así que eso es más o menos la novedad. También te comento que la gente está toda evacuada, la que más o menos estaba en riesgo y se está avisando en los grupos de WhatsApp para mantenerlos informados que más o menos cuánta agua va a venir en un principio se hablaba de 4.000, ya vamos casi como te comentaba en 4.500 así que bueno la idea es si es necesario evacuar a otras personas la vamos a evacuar. Ahora se sigue trabajando con el comité de emergencia y bueno se estuvo asistiendo a algunas familias que lo requirieron solo para ir a verlos o ver si necesitaban sacar algunas cosas que se le habrían quedado pero por ahora estamos bien. También me gustaría que le pongas que tranquilidad a las familias porque que tienen familiares acá porque se están asistiendo todos los caminos algunos se cortaron acá en la zona de la Bomba Nueva y Acuña hay un corte después de la comisión de fomento hacia abajo hacia la ruta también hay un corte por el tema del río pero tenemos un acceso que se hizo nuevo acá que cae en la comisión de fomento así que no está aislada la comisión de fomento por ahora.